mis amores de la revista Bea les habla Angel Blue, la princesa y les mando un beso y un fuerte abrazo nos encerramos en un estudio y Silvestre con su guitarra creó la melodía después se llevó esa melodía y se la entregó a Valbuena Valbuena creó la temática y yo ahí le metí la letra a mi chateo con el sorteo de mi mamá así que el resto es historia, Silvestre Dangón creó ese nuevo género con el pop urbano y el vallenato y creo que es una función bonita de nuestros colores yo soy más pop urbana, él es vallenato y qué honor que él quiso hacer ese género conmigo fue un sueño hecho realidad nunca pensaba que tan pronto en mi carrera y en mitad de pandemia iba a conocerlo y él iba a querer hacer algo conmigo así que es un honor, un orgullo, una bendición él fue todo un amor es mi padrino en esta industria y me enseñó mucho de no sé, de ser más segura de mí misma como artista fue mi primera vez actuando en un video y Silvestre Dangón es un gran actor y Albertini, Alberto González el director nos sentó y nos dirigió muy bien para hacer las escenas fueron dos días de rodaje y fue un equipo muy bonito entonces siempre me moría por hacer un video como tipo película y lo hice fíjate de mi vida y no me busques más me voy o te vas ya no dimos más de una oportunidad tú no vas a cambiar fíjate de mi vida y no me busques más me voy o te vas ya no dimos más de una oportunidad tú no vas a cambiar